Novena a la Virgen del Rosario Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración Inicial Oh Clementísima Virgen Oh Tiernísima Madre Oh Dulcísima María Consuelo y refugio de los pecadores Abogada de los mortales Y mediadora entre Dios y los hombres Oh Blanca Paloma Que llevando el ramo de la más frondosa oliva Anunciaste la paz a este nuestro triste valle Oh Piadosísima Intercesora Que viendo el mundo relajado Revelaste a tu querido Hijo Santo Domingo El más oportuno remedio Firme Alcázar Y seguro asilo Del Santísimo Rosario Concédenos Benignísima Madre Que por los méritos y eficacia de tan querida y saludable devoción Nos dispongamos a vivir siempre en la amistad y en la gracia de nuestro Dios y Señor Y a experimentar la ternura de sus paternales brazos Y así poder oír un día aquella dichosa bendición Venid, benditos de mi Padre a recibir el reino Venid, benditos de mi Madre a contemplar las delicias de su hermoso rostro Y gozar de las ternuras de su dulce pecho en la eterna Buenaventura Amén Hacemos un momento de silencio para hacer la petición María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia Defiéndenos de nuestros enemigos Y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Día séptimo ¿Qué dicen los santos del Rosario? Dichosas las familias que todos los días rezan el Santo Rosario La Santísima Virgen les obtendrá gracias en vida Gracias en la hora de la muerte Y gloria extraordinaria en la Patria Celestial San Antonio María Claret Explicación de los misterios de dolor Los misterios de dolor llevan al creyente a revivir la muerte de Jesús Poniéndose al pie de la cruz junto a María Para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre Y sentir toda su fuerza regeneradora El itinerario meditativo se abre con Getsemaní Donde Cristo vive un momento particularmente angustioso Frente a la voluntad del Padre Contra la cual la debilidad de la carne Se sentiría inclinada a rebelarse Allí Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad Y frente a todos los pecados de los hombres Para decirle al Padre No se haga mi voluntad Sino la tuya Este sí suyo Cambia el no de los progenitores en el Edén Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del Padre Se muestran los misterios siguientes En los que con la flagelación La coronación de espinas La subida al Calvario Y la muerte en cruz Se ve sumido en la mayor ignominia Exe Homo En este oprobio No sólo se revela el amor de Dios Sino el sentido mismo del hombre Exe Homo Quien quiera conocer al hombre Ha de saber descubrir su sentido Su raíz y su cumplimiento en Cristo Dios que se humilla por amor Hasta la muerte Y muerte de cruz Rosarium Virginis Mariae Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida Dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos De los nuevos videos Nuestro